Ok, bueno. Entonces, vamos a dar continuidad a la charla que habíamos hablado con Camilo. Inicialmente, pues, hablando un poco de la experiencia que hemos tenido en este primer año. En la cirugía de Terigio, pues, como la principal cirugía que hacemos durante nuestro primer año de residencia, llevo dos de Terigio incompletos y dos parciales. Esos dos parciales fueron los iniciales en los que participé, que la doctora Mara Camila Ortiz, pues, es la que me dio la confianza la primera vez. Chalación dos, párpados cinco, tos en contexto de trauma, trastorrafía temporal una, que está por resaltar porque fue la primera cirugía que hice, pues, como residente. Dos suturas de córnea, tres de esclera, una conjuntivo chalazos, una del doctor Bahamón. Dos ciriotonías de láser con la doctora Laura Montoya. Un drenaje de absceso, dos intubaciones lagrimales con ayuda de la doctora Cristina González. Y cuatro acciónes, dos completas y dos parciales. Para un total de 37 procedimientos, pues, durante lo que ha ocurrido este primer año. Una experiencia, pues, que no sería, pues, posible sin ayuda de todos ustedes y la paciencia y la comprensión. En cuanto a las dificultades, siguiendo el hilo, pues, de Camilo, la lumbalgia y las parestesias fueron algo que al principio se hacía muy evidente. Uno no se sabe sentar, no sabe cómo acomodar el microscopio, o por pena de acomodarlo, de poner los pedales donde es, o por la fuerza que hace con los brazos para no temblar, pues, es como algo que me costó mucho al principio. El temblor, obviamente, por el susto también fue una constante durante las primeras intervenciones, pero, pues, algo que se va manejando de a poco. En los puntos piesquerales, todavía me parecen muy asustadores. Uno cree que va a, que uno va a perforar, pues, ese ojo. La sacada de las células limbares durante la cirugía aterillo también me pareció muy asustador poner por primera vez un bisturí en la córnea, pues, donde es el ojo. Uno cree que uno sabe el derecho y va ante la cámara anterior. Y en la viseración, hacer la paracentesis para ante la córnea con el bisturí después de 15. Y suturar un ojo sin tono, han sido como las cosas que me han parecido más complicadas. Y teniendo, pues, como unas fotos antes de hablar propiamente de la cirugía de terigio, este fue un paciente en un contexto de una viseración que tenía, dice, normalmente, dos pérdidas de párpado, una superior y una inferior. En el área inferior tenía, pues, esta, se hizo esta adicencia de la sutura. Este paciente, pues, fue remitido a la consulta de la doctora Cristina González para que nos ayudara con esta corrección. Este es otro paciente en el contexto de una herida de párpado. Durante la explosión de un, de un artefacto, pues, durante las manifestaciones, este plástico estaba incrustado en todo el espesor del párpado superior. Se hizo una corrección, pues, se hizo la extracción y se corrigió la herida en el párpado. Y al día siguiente se tenía una hipertensión ocular con, con inflamación en cámara anterior. Resultado del tratamiento. Y esta fue la última evisceración que se realizó aquí en el Pablo con el doctor Franco. Un paciente que tenía una, algo, pues, adicional. Y es que era doble, doble antiagregado. Entonces, la cirugía sangró demasiado. Fue muy difícil controlar el sangrado. Pero, finalmente, pues, terminó de manera adecuada la evisceración. El paciente ha venido a revisión ya en tres ocasiones. Y, pues, eso va muy bien, pues, ya para seguir con la prótesis. Y ya, pues, hablando propiamente del terigio. Vamos a hablar de qué pasa del terigio en los cirujanos en formación. Pues, en este caso, nosotros compañeros. Y ya Claudia y Johnny, pues, saliendo ya a ejercer. En este primer estudio, que lo que hicieron fue comparar las recurrencias. Dependiendo de la raza, el origen étnico, la técnica y el nivel de formación del cirujano. ¿Qué pasaba con estas variables? En total fueron unos 234 ojos. Y el procedimiento fue un autoinjerto conjuntival libre de limbo versus membrana amniótica. Y el principal factor a medir fue la tasa de recurrencia. Estos pacientes se revisaron al día, a la semana, al 1, 3, 6 meses y al año. Con seguimiento extenso para ver si había recaídas durante el primer año. Y se encontró que el sexo, el método de fijación del injerto y el nivel de formación del cirujano no estaba asociado con una mayor tasa de recurrencia. Donde la temprana y ser blanco era mayor factor de riesgo para tener recurrencias y utilizar la membrana amniótica como método de cierre del defecto. Pero bueno, esto pues suena muy chévere. ¿Pero qué pasa si la cirugía la hacen dos residentes que ingresaron hace un mes? Que apenas están aprendiendo a coger los instrumentales. Pues también hay estudios. La señal. Ya mismo voy a compartir. Sí, está complicada la señal. Sí. Yo creo que ustedes han hecho mucha cirugía en tan pocos meses de residencia. Está bien. Sí, se ve muy bien. Bueno, perfecto. ¿Ya ve mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, en este primer estudio de los residentes del primer año, fue un estudio retrospectivo de 85 ojos. Cada residente realizó dos cirugías aproximadamente con un tamaño de 6.2 milímetros de invasión del limbo, que es llamativo en este estudio, que 88.5% de los pacientes recibieron membrana amniótica para recubrir al defecto y solo el 11.5% autoinjerto conjuntival, lo que no era pues acorde a nuestra práctica diaria. Hice un seguimiento de 8.5 meses. Y a pesar de que se encontró una recurrencia del 14.9%, una discusión de este artículo no difiere de lo encontrado en otros estudios bajo normalidad. En estos otros dos, también, en el estudio de arriba, son, eran oftalmólogos, perdón, el objetivo de estos dos estudios es comparar si cambian los resultados, si opera un oftalmólogo con experiencia o si opera un residente en formación. En este primer estudio, en el que está arriba, el oftalmólogo debía tener al menos 10 años de experiencia y el residente debería estar en sus primeros seis meses y llevar al menos 10 cirugías previas. Entonces, fueron 176 ojos. El tiempo de los residentes fue de 26.5 minutos, más o menos 3.8. El tiempo de los oftalmólogos fue de 14.2, de casi la mitad. Y la recorrencia en un seguimiento al año fue del 6.8 versus 9.4 del residente, perdón, lo cual no tiene una diferencia estadísticamente significativa. Y en el estudio inferior, que también está comparando los residentes versus oftalmólogos, 45 terigios primarios operaron en este estudio de los oftalmólogos y 129 de los residentes. Las complicaciones de los oftalmólogos fueron 6.4, del residente 23.6, ninguna fue grave. Y las recurrencias fueron 6.7 en los oftalmólogos y 19.4 en los residentes. Sin embargo, las diferencias no fueron estéticamente significativas. Entonces, uno podría concluir que los residentes y los residentes de primer año, pues es seguro que operen de erigio. Ya una vez definido, pues que podemos operar y que es seguro, entonces, ¿qué muestra vamos a enviar a patología? Estamos, pues hicimos una revisión del tema. En este, en esta revisión, que es una revisión de 2019, simplemente buscan encontrar cuál es la recurrencia, o cuál es la incidencia, perdón, de eneso en erigio. Y es una frecuencia del 0.65 al 9.8, muy variable. Pero, ¿qué dicen los estudios? Que no sean revisión, sino que sean originales. Este estudio fue llevado en el 2015 en punto anal, fueron 93 pacientes. Y lo que vemos en la tabla inferior izquierda, es un diagnóstico pre-cirúrgico, que podía ser no sospechoso o sospechoso de neso. Y un diagnóstico post-cirúrgico o post-operatorio, que podía ser neso o perigido. De los sospechosos, que fueron 89, perdón, que fueron 10 en el pre-cirúrgico, solamente 2 eran neso. Y de los no sospechosos, que fueron 89 en el pre-cirúrgico, 5 eran neso. Y este encontró que el neso asociado a trigio era del 0.07%. Y 28.5% de los que son sospechosos pre-cirúrgicos son neso. ¿Eso qué significa? Esto sigue siendo una muestra muy pequeña. Entonces, en Perú, en el Instituto Nacional de Optomología en Lima, decidieron hacer un estudio más grande. Y fueron 3.021 muestras. En la tabla inferior izquierda, vemos exactamente la misma dinámica. Hubo un diagnóstico clínico pre-cirúrgico de neso. Hubo 103 muestras, se creyeron que eran neso en el pre-cirúrgico, y 92 fueron neso. 27 consideraban que inicialmente fue un terígio y después se volvió un neso. De esos 27, 16 cumplían con este criterio. Y de los 2.891 que creyeron de manera pre-cirúrgica, que eran trigio, 2.832 lo fueron. Eso da una incidencia de neso no sospechado en terígio solo del 0.65%. Entonces, ¿qué tan efectivo es el diagnóstico pre-cirúrgico por la sospecha clínica de neso en la cirugía de terígio? Pues esos mismos datos los ponen en esta tabla donde juntan los nesos con los nesos concurrentes y da una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99.2% del diagnóstico clínico. Por tanto, seguir viendo si es de patrón papeliforme, si es gelatinoso con vasos superficiales, si tiene vasos nutricios, o si tiene leucoplasia, sigue siendo un buen método para decidir si mandar ese terígio o no a patología. Sin embargo, ninguno de los artículos se compromete a decir no tiene que mandar. Bueno, y entonces las suturas, que tal vez es la parte como que más dificultad le da a uno al inicio, manejar esa plástica y suturarla a la conjuntiva. Entonces, también está la opción de los adhesivos tisulares. La pregunta es si son mejores y si es costo efectivo usarlos. Entonces, en este primer estudio, que fue el primero que encontré, que fue en el 2005, pues al menos el más estructural que encontré, que fuera al autorizado, fueron 22 ojos. Y usaron, perdón, ese adhesivo tisular que viene ahí superior, que tiene dos componentes, se reconstituyen y se aplican sobre la superficie, pues a cubrir con el injerto. Y lo que encontaron fue que los días de dolor después del pleco quirúrgico disminuyeron, siendo a favor de fibrina, que la sensación del cuerpo extraño fue marcadamente mejor en el grupo de fibrina y que el lagrimeo fue muchísimo mejor en el grupo de fibrina. Es decir, en cuanto a la sintomatología, la fibrina, pues, va ganando hasta ahora. ¿Cierto? Y aquí tenemos una foto donde está el primer día preoperatorio, la superior, la A, la B está un día posoperatorio y la C es un mes posoperatorio usando fibrina. En esos otros dos estudios de manera rápida, el primero es un ensayo clínico prospectivo lector y doble ciego, es decir, es de muy buena confianza interna, fueron hechos en 175 y la gente se revisó al día, a la semana, al mes, a los seis meses y al año. Y si se comparó el tiempo de cirugía, la recorrencia y el dolor posoperatorio, se encontró que había 15.9% de recorrencia de los pacientes con sutura, 0.4% en los pacientes con adhesivo y el tiempo de cirugía, siendo coherente con lo que hablábamos ahora, fue de la, es decir, 30 minutos con sutura y 16 minutos sin sutura y menos Marcos. y compararon el tiempo de cirugía ¿me están escuchando? Ya, perfecto. Ya, 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 Listo. Listo. Fue llevado un 89 ojos y se encontró que el tiempo de colgajo, que el tiempo de colgajo fue cuánto se mudaron de coger la plastia después de haberla liberado y pasarla al directo y fijarla. Fue de 5 minutos en adhesivo versus 17 minutos en sutura y la recorrencia fue 17% en el paciente de sutura y es 0% en el paciente adhesivo tisular. Aquí hay pues unas imágenes de los quirúrgicos que son la A y C y al mes el B y D en pacientes de utilidad y cel. Espero pues que la señal dé para que ver este video. Aquí van a hacer una cirugía de trigión, van a hacer un injerto rotacional, no va a ser pues libre como como lo hacemos nosotros pero el objetivo es que vean el uso del adhesivo tisular. Marco se congeló el video. Creo que Marcos tiene tres problemas de conexión. Estaba ese artículo de la tradición de Neso me parece interesante pero Kevin hizo una revisión hace un buen rato no recuerdo el número un número grande de perigios que se que se dieron a patología y recuerdo que el número fue muy bajo correcto era una correlación anatomopatológica en el tericio ese fue mi trabajo de tesis y fue extremadamente bajito desproporcionalmente bajito creo yo y yo creo que la conclusión a la que llegamos y la causa fue porque desafortunadamente todas las muestras se procesaban en patología en el hospital y la verdad es que el patólogo no tenía como mucha experiencia en el tema específico de oftalmo y yo creo que los resultados también están muy relacionados con eso con la experiencia que tenga el lector de la muestra entonces si esa fue como la experiencia con el trabajo que yo hice porque ahí no la marco es presidente la duda si enviar todo lo que se extrae pues la patología y con tericio creo que esa no es la no es la práctica diaria pues no es lo recomendado a menos que uno vea una característica distinta obviamente si qué pena me están escuchando sí señor adelante bueno continuemos entonces íbamos hablando de la cirugía sin sutura y la cirugía sin adecir que sería pues como magia frente a la pregunta de si es mejor esto que la sutura la pregunta real aquí estaban compagando adecivos autólogos de urina que lo que quiere decir un adecivo autólogo es que se hace un proceso de centrifugación de la sangre venosa del paciente durante la cirugía ahorita muestro en mi video se extrae el sobrenadante y se utiliza como adecivo se evalúa la seguridad del tiempo quirúrgico los signos posotorios en una serie de 120 ojos y un seguimiento de 12 meses la recurrencia fue del 0% en los pacientes que se utilizó la febrina autóloga y del 8.3% en la sutura la cirugía fue de 10 versus 16 minutos no la reducción del injerto y se desplazó mucho más el injerto con sutura que con fibrina autóloga y pues lo que se está viendo en la imagen inferior es los pasos de la cirugía con fibrina que realmente pues son los mismos solamente que hay que intentar asegurar una una hemostasia selectiva y poner sobre la superficie el adhesivo tisular autólogo bueno y entonces pero es mejor sintético aquí ya están comparando entonces el aulogo versus el sintético en este primer estudio fueron 40 ojos un estudio retrospectivo la pérdida de injerto fue de 6 versus 0 y la recurrencia de 4 versus 1 y hay otra opción que es la sangre propia del paciente durante la cirugía sin necesidad de hacer extracción es decir dejar que haya un babeo sangrante sobre la escra desnuda y sobre esa esclera desnuda consangrado ponerle el injerto y esperar que la sangre con sus propiedades natural de ese injerto entonces en este estudio fueron 100 ojos de manera prospectiva todos con sangre autóloga hubo formación de 3 de un 3% de granulomas 10 hemorragias subconjuntivales y 5% de adicencias y retracción complicaciones que estadísticamente no fueron significativas comparada con el otro grupo aquí vemos dos tipos de cirugía dos fotos perdón de mes posoperatorio menos pues en la imagen de la derecha perdón que es el posatorio inmediato utilizando sangre del paciente aquí vamos a ver un ejemplo espero que se alcance a ver el video ahí de la derecha 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 bueno en este momento entonces ya pues está sacando el el injerto y está si ustedes ven allá en el lado de la recesión del terigio se ve que está dejando que sangre pues si no sería mostasia porque la sangre es la que va a ser usada para fijar el injerto o sea que el video es larguito y no a mayor velocidad ahí ya va a trasladar el injerto también también pues aunque no aunque no saco de la limbares también tiene en cuenta pues dejar limbo con limbo y miren que no limpio la sangre y esa misma sangre la utiliza para estirar la plastia y deja que se seque y queda fija esa plastia sin necesidad de usar suturas ni aros solamente la sangre del paciente durante el mismo procedimiento ya luego va a tener dos aplicadores los aplicadores van a homogenizar la superficie de la plastia que si ven se va acumulando debajo de la plastia y con eso para la adhesión de la plastia al defecto está pues desnuda y lo que dicen los estudios es que el desplazamiento de la plastia no es superior al uso de suturas o de adhesivos sintéticos así que un mes por su aparato la plastia fija en este otro video pues lo que quería mostrarles es lo la ferulina autóloga como es el procedimiento pero realmente es el mismo la cirugía de Terigio es la misma lo que pasa es que durante la luego desde la sección de la plastia lo que hacen es sacarle una muestra venosa al paciente y esa muestra no se van y la centrifugan sacan el sobrenadante y con el sobrenadante lo utilizan como si fuera pues una fibrina sintética la ponen debajo de la plastia la distribuyen meten meten los bordes de la plastia sobre la conjuntiva que quedó pues ahí en defecto debajo perdón y se logra la fijación del de la plastia ya vimos dos ejemplos uso de sangre propia durante el procedimiento y la ferulina autóloga habría pues que tener con qué centrifugar en el momento quirúrgico pues ahí de manera inmediata eso se depora dos minutos centrifugando si no es menos y pues es un es una buena opción si no se quiere usar suturas bueno y qué hacer durante las recurrencias que es como el dolor de cabeza lo que uno no quiere que le pase durante la durante la después de la cirugía de terigio y qué es lo que pasa o de qué depende que esa recurrencia se aferra mucho al estroma corneal anterior y uno podría hacer cualquier daño tocando esa córnea podría generar un algazamiento podría una insuficiencia limbar o incluso puede llevar a complicaciones más graves en el en el post quirúrgico del paciente con el tiempo y con las reintervenciones es que se ha propuesto primero hay que identificar los factores de riesgo de por qué un paciente me va a hacer una recurrencia este estudio es de 2018 una serie de casos observacional retrospectiva con 316 pacientes que fueron sometidos a estipación quirúrgica o tu injerto limbar y todas las cirugías fueron realizadas por un mismo cirujano para mantener pues lo más lo más controlada las variables distractoras y lo que encontraron es que la edad de menos de 45 años que el que fuera primario o que llevara más de dos recorrencias no la primera sino la segunda y que fuera de aspecto gelatinoso eran los factores de riesgo mayores para una recurrencia independientemente del género y de la raza y lo que proponen entonces es que la recepción temprana que no llegue a estados avanzados o a grados avanzados ese terigio podría disminuir la tasa de recorrencia sin embargo pues no sé dentro de los pocos terigios en los que he participado me ha parecido más complicado operar terigios pequeños que grandes y con esta recomendación pues sería como ir en contra de bueno y que opciones tengo cuando tengo un paciente con una recurrencia puedo sacar de la conjuntiva inferior esa plástica esto fue con pacientes hubo recorrencias no quirúrgicas es una opción segura hacer lo inferior es como lo que concluye y en este estudio se hizo la mitomicina C versus el trasplante conjuntivo limbar con células limbares ya se empezó pues a usar ese trasplante células limbares y las dos opciones son seguras entonces también la recomiendan pero bueno esto pues eran opciones ya conocidas hay estudios que hablan del bebas y suma subconjuntival para prevenir las recorrencias y eso y la teoría es que reduce la neovascularización y se hizo una inyección de 2.5 miligramos decilitro en 83 ojos 7 días antes en el cuerpo del trigio y 15 días después de la cirugía en los márgenes en la imagen estamos viendo la BS que significa que era desnuda el C que era donde estaba el cuerpo y ahí se inyecta en esos márgenes en los 15 días posquirúrgicos y la recurrencia fue el 7.14 versus el 24.3% que llama la atención de este estudio que la técnica utilizada fue la escra desnuda entonces cualquier estudio que compare otro procedimiento versus la escra desnuda pues va a tener buenos resultados porque la recurrencia de la técnica de la escra desnuda es hasta el 94% entonces si la si la recorrencia es del 25 al 90% pues uno no va a usar esa técnica y hacer y lo que proponen entonces es hacer trasplante libre sin limbo y aplicar veadoisomab y esto que que encontró que con una sola inyección en el prequirúrgico es suficiente o durante el procedimiento para disminuir las recorrencias pero estos estudios fueron realizados en terigios primarios necesitamos estudios que nos digan si aplicar este medicamento en terigios secundarios o recorrencias perdón va a cambiar la incidencia en este otro estudio lo que hicieron fue usar una dosis única para disminuir las recorrencias en 83 pacientes en técnicas que era desnuda un estudio de 2003 y las recorrencias fueron 3 versus 28 recorrencias hablando con la doctora Mónica el miércoles ella nos contaba que durante su época de estudio realizaban este procedimiento y lo que se encontraba era que se podría generar adelgazamientos marcados o necrosis de la escra se han intentado otros procedimientos por ejemplo como la psicospodina toca antes de la cirugía y después de la cirugía para disminuir la recurrencia sin embargo en 76 ojos no mejora la recurrencia Marcos se hizo 91 ojos y la recurrencia del año fue de 5.5% y no tuvo necesidad de operarse entonces es una buena idea a considerar cuando tenemos dos pacientes que recaen y no sabemos qué más hacerles también está el uso del eximer láser para hacer una keratectomía prototerapéutica al momento de retirar la plastia se compararon ojos a los que se le hizo keratectomía a los que no y se comparó el astigmatismo que generan estos terigios que son a repetición en cuanto a si se les hace o no se les hace keratectomía terapéutica y lo que se encontró fue que en la imagen de la izquierda estamos viendo un paciente con un terigio recorrente el tercer episodio con astigmatismo irregular inducido con un cilindro de 5.16 y después de hacer cirugía con keratectomía fototerapéutica se ve la reducción del astigmatismo y el cilindro bajo a 5.75 también se le dio seguimiento con OCT en la imagen superior está en la flecha está la imagen del limbo como se ve homogéneo después de hacer después de haber practicado keratectomía fototerapéutica y en la imagen inferior es un cilindro sin keratectomía fototerapéutica teniendo que a estos pacientes se les puso lente de contacto para la posoperatoria ambas imágenes en la imagen superior de A a B es un paciente que tuvo la cirugía de terigio utilizando la keratectomía fototerapéutica y la inferior sin donde se alcanza a ver un estroma más claro un lomo más homogéneo y menores inolocales inflamatorios entonces que fue lo que me contaron que un epitelio más liso logrado por la keratectomía fototerapéutica logra una restauración del limbo y de la anatomía que hay menor irregularidad corneal porque utilizo menos el bistur o la punta de diamante para resecar ese terigio que está fuertemente adherido al estoma anterior de la córnea que hay menos el astigmatismo inducido y menor desgazamiento y que se debe esperar tres meses después de la cirugía de adentro para corregir defectos refractivos pero no cambio la recorrencia que es finalmente lo que uno esperaría o lo que uno quisiera lograr y en estas imágenes de microsoftía como focal se ve un epitelio después de haber utilizado Ptk versus no Ptk como están los la inervase porneal que es la C y la D y como están el LIM que es la E y la F comparando pues los procedimientos y ya pues en casos muy avanzados donde la anatomía está muy muy desordenada muy perdida se ha visto el uso de politetra fluoro de un expandido que es una fibra porosa que se le hace en unos agujeros como están en imagen con la aguja de 25 y la idea es utilizar este procedimiento cuando el canto medio esté comprometido cuando tenga adherencias o cuando tenga ya un simple es como como se hace el procedimiento quirúrgico con un imágenes que está inferior se hace el retiro del terreno se liberan todas las adherencias lo mayor posible se pone la membrana amniótica en directo con la esclera luego se pone este material o el EPTFE se fija con suturas luego se saca la plastia y la plastia se pone en contacto con el limbo aquí en esta imagen ampliada es un poquito más claro en la imagen 2 ya está puesta el material en contacto con la carúncula y la plastia se pondría donde estaba bien apunteada y la imagen A3 B3 y C3 son los posquirúrgicos en la reconstrucción anámica de esas adherencias carunculares luego de utilizar este material o sea que es una buena opción para esos casos difíciles donde la distorsión de la anatomía es marcada y hace pues que el pronóstico de residiva y de otras complicaciones sea mayor la recurrencia fue el 3.3% versus el 25% en los pacientes que utilizó este material y todos los parámetros se mejoraron es una muy buena opción cuando tenemos esos casos difíciles y en estas últimas imágenes es una cirugía que se realizó la semana pasada con el doctor Babamón en la policía una paciente con perigio recurrente estamos viendo que él está sacando de temporal la plastia nueva porque si se alcanza a apreciar la conjuntiva superior ya había sido utilizada y se encuentra fuertemente adherida es una conjuntiva que no mueve aquí está poniendo mitomicina C en ambos sectores donde se resecó el perigio y donde va la nueva plastia el doctor me recomendó dejar la plastia puesta hasta que no no quitar limbo no liberarla del limbo hasta que tengamos todo listo para no ir a perder luego avanza con puntos separados epiesquerales la conjuntiva sin llevarla hasta el limbo se avanza un poco nada más luego estamos viendo ya en la imagen de la izquierda como está avanzada sin plastia y como luego en el defecto nasal se puso la plastia y aquí finalmente está el resultado final de la cirugía donde se aprecia mucho mejor estrofia y adherencia de la conjuntiva superior donde ya se había sacado obviamente una plastia libre muchas gracias y qué pena por los inconvenientes con la señal Marcos excelente revisión de lo relacionado pues con y complementario pues lo que había hablado también me pareció muy interesante y creo que habíamos hablado algunas cosas que es bueno recordar y ahí lo hiciste muy claro y es hay que definitivamente hay que sacar muy buena tenuta es algo que es mandatorio y teniendo cuidado reconocer dónde está el músculo porque también no es tan inusual que haya problemas con el reto que está ahí pegadito de lo que mostraste pues no sé el tema del bebas y su map muy interesante pues pero creo que costo-beneficio no sé qué tanto aplique igual que con los pegantes los pegantes se han tratado de posicionar y suenan bien interesantes pero creo que costo-beneficio que había estado muy lejos me pareció interesante ver que se pueda sacar que se puede utilizar la sangre del propio paciente yo soy uno de los que lo hablábamos yo no cauterizo casi muchas veces cuando estamos cuando volaba mucho con la patrulla aérea yo no cauterizaba siquiera sino que dejaba que eso se fuera digamos que secando y el posoperatorio es un poquito más llamémoslo ruidoso por la sangre que está ahí pero definitivamente pues no veo como diferencias me pareció como pues no sé si cuestionable pero raro este artículo que mostraste que con el adhesivo con la fibrina creo que era que era 0% de recurrencia no sé si eso tenga que ver con el adhesivo o con la técnica que se realizó porque raro que hay una diferencia estadística en utilizar ese tipo de pegante de su estructura no me cabe como una razón para pensar que susturando se aumenta el riesgo de recurrencias pues en los pacientes pero es interesante pues revisarlo algo que es para también para hablar acá y les iba a preguntar es ¿quiénes de ustedes utilizan mototool en la cirugía? porque yo lo utilicé mucho tiempo y dejé de utilizarlo hace un buen rato entonces era como para para preguntarle sobre esto Mónica tiene la mano levantada Mónica adelante hola hola a todos bueno aquí te voy entrecortado la última pregunta que hiciste pero yo que no me perdí una parte de lo que habló Marcos no sé si cuando él habló del pegante tisular del que es sintético ¿cómo se utiliza? o sea ¿cómo se prepara? hay que tener es muy bueno nos ha ido muy bien aquí en el consultorio y los pacientes prefieren pagarlo y que no les pongan sutura lo que hacen es como entre mi mamá y Juan Vicente tratar de juntar los pacientes para que se use el pegante porque es una como para dos o tres pacientes pero hay que prepararlo siquiera media hora antes de la cirugía porque o si no no pega eso es como lo que quería contarles que pues no sé si lo dijo si lo dijo el Marcos no no lo sabía si hay que preparar porque si tú esperas para prepararlo cuando ya estás operando el paciente no te pega no sé los los que son más especialistas que nos cuenten no te acuerdo con Mónica Mónica y otra cosa Marcos habló de cómo se prepara la cirugina y lo mostró eso queda ahorita el espacio esa parte si la vi pero buenísimo si lo voy a ver es una buena opción para los pacientes entonces de pronto jugar con eso y les sale mucho más favorable Kevin aquí vi que lanzaste la mano si ve yo tengo una inquietud no oí mencionar la palabra de Ellen en ningún momento el de Ellen ya no da o que si da yo creo que de pronto no tan agresivos como nos tocaron el de Ellen el de Ellen yo creo que con los lubricantes actuales ayuda el de Ellen el de Ellen era una complicación relativamente común no 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 era muy común pero pero si se veía si lo veíamos y nos daba mucho susto o sea cuando veíamos un de Ellen era muy 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 asustador y sobre todo era muy mortificante porque el tratamiento del de Ellen pues era como alargo era prolongado y generaba mucha incomodidad en el paciente en fin entonces pues sí como les digo me llama la atención que no lo mencionen como una complicación que que se pues que pues por lo menos en mi época sí se veía yo sí sí se ve pero mucho menos yo creo que tiene que ver con los lubricantes que estamos utilizando ahora que son muchísimo más eficientes de pronto eso puede influir bastante pero sí se veía mucho más tenés toda la razón y si era muy aburrido porque el paciente había que estar encima de él además de eso era asustante asustador ver esa esfera bien bien adelgazada y otra pregunta comentario que iba a hacer cuando yo empecé a trabajar pues que yo o sea yo hice mucho terigio ya hace muchísimo tiempo de hacer pero entonces hubo una época en donde se puso muy de moda hacer la cirugía simplemente resecando el terigio quitando muy bien el el atenum como lo decís muy como lo dijiste y utilizando la mitomicina poniéndola ahí sobre el lecho de la esclera desnuda durante unos minutos yo ya no me acuerdo cómo es que era pero se dejaba ahí un tiempecito se hacía un muy 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 buen lavado un lavado exhaustivo y se hacía el avance de la conjuntivo a dos milímetros del limbo y se ponían un par de puntos de tilón y listo eso era con el en el pues la única justificación que yo le veo a eso era por ganar tiempo pues era como por hacer una cirugía más rápida que en mi opinión eso no tiene ningún objeto pues eso no debe ser así uno lo que tiene que hacer es una cirugía bien hecha que pues que que garantice un el mejor resultado posible que se pueda yo creo que eso lo eso ya ya no se hace cierto eso ya la mitomicina solamente mitomicina y avance conjuntiva ya eso no se hace eso eran unos ojos muy inflamados terminaban unos ojos muy inflamados y y pues era un puesto operatorio como bastante eh maluco si era muy maluco si ese ya ya se debe utilizar no 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 sé pero se utilizaba mucho en la costa incluso se utilizó mucho tiempo en la costa y se dejó utilizar eso eran muchas malas complicaciones y ahí había el delen precisamente porque muchos incluso ni siquiera que le hacían punto lo dejaban con la escena de ayuda sacaban el terigio la mitomicina y no avanzaban el tema del tiempo aquí no aplica aquí el paciente no lo mide uno por cuánto se demora en cirugía sino cómo le fue al final pues es el resultado que a veces y les digo mucho a los residentes se esperan por el tiempo y lo importante es que la cirugía sea bien bien hecho bien resuelta sebas levantaste la mano adelante sebas quedo una pregunta tuya en el chat inclusive sebas activate el sonido hola me escuchan ahora sí ya sí perfecto ah bueno perfecto listo no varias cositas muy bien pues la exposición de marcos sí varias cositas de lo que está preguntando el profe Kevin con Isabel que ya es corneóloga hicimos un estudio en SEO y analizamos otros estudios que se hicieron acá en Medellín sobre terigion y se encontró que la técnica que más disminuida y por lejos las recurrencias es usando tejido del limbo cierto entonces la conclusión en cirugía de terigion definitivamente es usted sacar células del limbo stem cells y trasladarlas al sitio en donde estaba el terigion eso es como la máxima revolución pues desde el punto de vista de disminuir recurrencias y como que lo que más ha mejorado la técnica en cuanto a terigion es superior si se compara a colocar mitomicina C a otras técnicas obviamente dejar es que era desnuda es superior e incluso que ahorita marcos mostró una cirugía en donde sí se hacía transposición de se hacía la autoplastia pero no sacaban células limbares entonces el mensaje que yo quiero dejar es que es bien 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 importante sí sacar células del limbo tener mucha precaución cuando se hace de no ir a entrar mucho a córnea pero tampoco con tanto miedo de no sacarlas y es muy importante para los residentes de primer año saber que si se van a sacar ese limbo usen una buena tijera una vanas o una tijera bien filosa para que efectivamente puedan cortarlo bien eso es pues como lo que yo tenía para para comentar y del mototool sí ahí estaba colocando que no lo uso con frecuencia lo usaré en el 10% y cuando yo encuentro que con la 15 no me no retiro la mayoría del tejido que está infiltrado en córnea uso el mototool pero con una precaución por muy pocos segundos y si ustedes analizan el mototool por los lados es más áspero que por la parte superior entonces yo uso nada más esa parte superior un poco como para regularizar la córnea y ya y termino sí esa es la idea de mototool regularizar ese espacio tienes toda la razón y yo cada vez menos menos lo utilizo pero el apunte tuyo es muy claro y es ese adherido profundo en la recurrencia pero si es si es menos frecuente que antes decía lo de las células limares y después de la sala de camino estamos conversando un momento yo les decía que yo para sacar eso alguna una pequeña modificación y está bien tener una tijera de vanas bien cortante pero la otra opción es que uno puede antes de avanzar para sacar la plástica uno puede hacer un corte en córnea digamoslo vertical hasta donde uno cree que va a llegar hasta donde uno quiere llegar y ese corte vertical después levanta la plástica y avanza haciendo la discusión entonces ya te sale donde tienes que llegar y así no hay que cortar nada uno como más a la fija pero definitivamente si hay que sacárselo de la limbar eso es necesario de pronto en el único caso que uno puede abstenerse sería una persona que es un terigio ya atrófico mayor de 60 años que pocos se operan pero puede presentarse donde uno sabe que la recurrencia sí es muy bajita y lo otro que de pronto o no lo escuché o no se habló es que el terigio temporal es muchísimo más frecuentemente en esto es mucho más frecuente la reproducción para que lo tengan en cuenta y sean todavía más precavidos con esa técnica no sé si alguien más quiere o tiene algo para aportar doctor Bajamón aquí felicitaciones a Marcos muy buena una revisión y la de Juanja también con relación a una técnica que para los residentes es muy importante y ayudó bastante al desarrollo de habilidades manuales aplicables a muchas cirugías que vuelvo y les digo el tema de hacer la cirugía experimental uno nota la diferencia cuando ustedes llegan a hacer también este tipo de procedimientos muchísimas gracias a ustedes y que pena pues las dificultades con la señal muy buena presentación Marcos excelente muchas gracias feliz día a todos hay una cosa que recuerdo que son muy insistidos en esto también y es recordar hacer una buena anudada de los puntos y eso es frecuente que salgan anudadas por ahí tiradas y eso eso infiere en la atención obviamente desde un punto más adelante hacemos una una revisión de eso que me parece importante ahora que vienen los sobre técnicas de anudada en cirugía general de oftalmología si nosotros allá en el Pablo nos enseñaron a hacer un punto que es muy bonito que es el punto de Terry y el punto de Terry le permite a uno pues es un punto primero muy fácil de hacer y segundo le permite a uno darle una muy buena firmeza a ese punto entonces si eso es así hay que hacer unos puntos que no queden flojos porque los puntos flojos empiezan a defusionar la conjuntiva y bueno eso es un rollo sí señor y además de eso facilitan que recuerden todos esos puntos están haciendo un túnel y facilitan infección entonces eso no está bien que queden demasiado flojos yo creo que es una oportunidad para en unos meses con las recientes nuevas revisar ese tema de suturas en oftalmología bueno espero que tengan un buen fin de semana cuídense mucho parece que ya está cambiando el clima un poquito afortunadamente muy bien feliz día a todos feliz día doctora Clandoni que se oyen hasta luego abrazos feliz día feliz día para todos gracias 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 por la conferencia